Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en mi canal Que apenas lo acabo de subir Más bien Hace como unos 30 segundos Y bien, hoy vamos a hablar de la Cosa de terror Bueno, no es la cosa O sea, así como que Hay un fantasma en la casa, creo Bien, comencemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jamás había visto algo así No manches Oye, alguien ahí Ay, mejor es salir ¡Eres tú! No manches Pero pendejo Sí que me asustaste un buen Y bueno chicos Aquí tenemos la falla De todo esto Fue él Hay caca de la buena La mía